¡Ah, pues jóvenes! ¡Vamos a la otra patita que la cazuela y gallina ya está a punto! ¡Mía, pongo el servicio, comen con la mano nomás! ¡La mesa está lista, mi hijita! ¡No me preocupes! ¡Ah, entonces con servicio! ¡Lo vamos entonces con la cuatita y la gallina para darle color, pues chiquillos! ¡Ah, fíjale! La gallina, la gallina se murió ¡Ah, ya va y el gallo! ¡Y el gallo cerró la puerta! ¡Ah, ya va y el gallo! ¡Y el gallo cerró la puerta! ¡Y el gallo! ¡Y el gallo cerró la puerta! ¡Y el gallo cerró la puerta! ¡Ah, ya va y el vera! ¡Y el vera su alma y el cuerpo es suyo! ¡Ah, ya va la gallina! ¡Y la gallina se murió! ¡Ah, ya va y el gallo cerró la puerta! ¡Ay, la gallina se abra, ya va y el traje suyo! ¡Y la cará del moñito! ¡Ah, ya va y la gallina se apurtó! ¡Ay, la gallina se agra, ya va y el gallo cerró! ¡Y la cará del moñito! ¡Ay, la gallina se agra, ya va y el gallo cerró! ¡Suscríbete al canal!